Bien, a todos, una vez más, buenos días. Revisamos el proceso destrozado empleado en materiales cerrados. Y ahora mismo es el proceso de prensado, ¿no? ¿Cuáles son los procesos? En resumen, el proceso de prensado vendría a ser este. Destesonado, molienda, secado, traslado a las tolvas, dosificación de agua, dosificación de arcilla, prensado, engobado, esmaltado, sinterizado y el control de calidad. Estos son los pasos para la elaboración de las baldosas. ¿Qué pasa con productos que tienen mayor porcentaje de humedad? ¿Qué pasa con los ladrillos? Ah, para ladrillos, igual, destesonado, amasado, laminado, extrusado, cortado, secado, sinterizado y control de calidad. Vamos a recordar que los extrusados se caracterizan por tener productos largos. Así como vemos perfiles de aluminio que también se utilizan por extrusado, dijimos, ¿no? En metales, de igual manera se realizan productos con esta misma característica. Miren la carita acá de estos productos cerámicos, parecida a esta, ¿no es cierto? ¿Esto cómo se produce? Por extrusado, ¿no? Pero la idea es entender, para que se entienda mejor el extrusado, es pensar en una moledora de carne. Es decir, que la moledora de carne es sin fin, que da vueltas y va empujando la carnecita de un extremo a otro. Es lo mismo lo que sucede con el extrusado. ¿Sí? La primera parte, el amasadito, es una de estas amasadoras. Aquí ingresa la arcilla, aquí tiene una pasilla ya. ¿Sí? Y esta es más o menos la forma de los amasadores. Entonces, aquí es la arcilla, empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta. Y esto se va cortando, ¿no? Se va cortando aquí la parte de la arcilla y se va ingresando al interior. Ya una vez que está despesonado y amasadito. El laminado es, tratamos de sacar ojuelitas, ¿ya? Vamos a tratar de que la arcilla esté lo más pegadito posible. Eso va a generar las vías de mejor calidad. Estas son laminadoritas, ingresa por acá y salen ojuelitas, salen, ¿no? Ah, dato importante. Entonces, en el amasado, si hemos hecho ya donde esté donado, ¿no? Aquí hay que añadir agua. Y el porcentaje de humedad que acá se añade es entre el 13 al 15%. Entonces, una vez que ya se ha amasado, ingresa acá en esta, en esta, es una laminadora para cerámica, ¿no? Para arcilla cerámica. Y aquí salen ojuelitas. Mira, aquí están, ¿no? Van a salir ojuelitas de arcilla, ya más pegaditos. Una vez que salen las ojuelitas, este es un proceso, en este caso, para polímeros. Pero vamos a utilizar también para que se entienda cómo es en arcillas, ¿no? Y ingresa por la tolbita, la ojuelita, voy a ingresar por acá. Y este tornillo sin fin va a hacer que gire, 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 gire. Y acá en la parte de la punta ya va a hacer presión. Aquí en la boquilla va a hacer presión. Bueno, aquí más que boquilla, aquí sería la matiz, ¿no? En la cabeza estaría la matiz, ¿sí? Y esta es la forma de la explosora enceránica. Uy, hay explosoras de diferentes tamaños, de diferentes dimensiones. Esto depende mucho de cuántas toneladas por hora yo quiero trabajar. Yo he visto explosoras así, pequeñísimas, pequeñísimas. Pero también no se van las explosoras más grandes, ¿no? Una vez más, repito, depende del volumen del trabajo. Este cabezal se ve así. Esta partecita se ve así. Entra aquí la ojuelita, el tornillo voy a empujar. Aquí la ojuelita se va haciendo yo una masita, una masita. Llega aquí a la zona de presión y por la presión va a salir aquí como un choricito, ¿no? Por eso esta parte es muy importante. A ver, observamos. La matriz, sí, ah, depende mucho. Por ejemplo, aquí tengo uno de seis huequitos. Ah, esta es la matriz. Aquí tengo yo dos líneas de seis huecos. Es así. Para que deje estos huequitos de seis, va así la matriz, ¿no? Para que se haga un choricito. Esta es una de dos huequitos, miren. ¿Sí? Y hay diferentes tipos de productos. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Diferentes tipos de hornitas se producen por extrusado. Esta es una gran variación, una gran bondad de este tipo de productos. Miren, tenemos otros estos botahaguas. Tenemos dos huequitos, seis huecos, tres huecos. Tenemos estos, lo que llaman también goteras, ¿no? Para los alfeizares de los matriz de cocina, etc. Todo eso se hace por extrusión. ¿Sí? ¿Cuál es la clave? En la matriz sería. Aquí está la clave, ¿no? La clave está ahí. Y aquí podemos sacar una amplia variedad de productos. Claro, porque como es un tubito, un chorizo que va a salir, le puedo escoger cuál va a ser la forma del choricito de arcilla que voy a tener. Una vez entonces que ya se ha extrusado, pasamos a un proceso de cortado. Ah, aquí hay máquinas que van a cortar. El choricito sale por acá, y esto va a ir cortando para ver la dimensión real del ardillito, qué tan largo quiero que sea el ardillo, qué tan largo quiero que sea el botahaguas, ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y después, como ya sabemos, estos productos van a ingresar a los hornos. Bueno, en principio, en principio es de secado, ¿no? Puede ser secado natural o secado en secaderos, ¿no? Cualquiera de los dos puede emplearse en el secado. Los tiempos ya lo hemos hablado. Y de ahí va un proceso de sintetizados, ya en hornos tipo Hoffman o hornos tipo Atunil. En sí es así como sale el producto, miren bien ustedes. De la exclusora. Después de haberse desterronado, amasado, laminado, las exclusoras, las más modernas, incluso en la parte esta, antes de la boquilla, se hace una presión al vacío. Una presión al vacío. ¿Por qué presión al vacío? Porque lo que queremos es que la arcilla se pegue lo más posible para que este choricito salga lo más compacto posible. Es así como sale el ladrillo. Y aquí es donde va la cortadora, ¿no? Así sale el choricito. Y esto se va cortando para tener los diferentes tipos de ladrillitos. Clave en este proceso, por si acaso, clave en el proceso, mira aquí está, ¿no? Laminado, estruzado. Ahí se sale de la cortadorita, ¿no? ¿Qué es esto? Y decía, clave en este proceso, sí o sí, es el controlar la calidad de la arcilla. La plasticidad de la arcilla debe ser bastante controlada en este proceso. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y si no tengo yo certeza de la plasticidad de la arcilla, puede que cuando salga el choricito, esto se parta. Y una vez ya ha pasado eso, eso le pasó en Serpaz, en Seramisur, en Tarija le pasó eso, ¿no? Salía aquí el choricito y el chorizo se partía. El chorizo se partía. ¿Eso era por qué? Porque la arcilla no tenía la plasticidad necesaria. No habían hecho ensayos de plasticidad de la arcilla. Y la planta estaba en faldas, ya decía, cimiento de arcilla que era poco plástico. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que mejorar la dosificación de la arcilla. Esos son los procesos entonces para la elaboración de procesos estrusados, no de productos estrusados. Destesonado, amasado, laminado, extrusado, que es el uso de extrusoras, cortado, secado, sinterizado y el control del cálculo. Bien. ¿Alguna consulta? Antes de pasar ya al último proceso. Listo. Creo que no hay consultas. Vámonos al último proceso. Colado en barbotina. Ojo. Una vez más repito. Estamos haciendo un resumen. Esto es simplemente un resumen. ¿No? Podríamos por el proceso mucho más. Mucho más. Hablar solo de tipos de extrusoras, características de presión, presión de evasión extrusora, y demás, ¿no? La amplia variedad de cortadores. Sé que tomarlo muy bien en cuenta. Por ejemplo, acá en cortadores, los alambres que se emplean para cortar las piedras son alambres de acero inoxidable. ¿Sí? Porque el corte es bastante rápido. Vamos a ver un videíto un poco más adelante. Para que ustedes puedan observar cómo es el proceso en sí. ¿No? De cortar las piedras. Pero antes de ver el video hablaremos del colado en barbotina, que es el último proceso para elaborar cerámica. ¿Cuáles son los pasos? Ah. Es un proceso un poquito más delicado. Un poco más delicado. Ya hemos visto que el prensado, ahí tiene ciertas particularidades. En extrusado tiene ciertas particularidades. colado en barbotina. Uy, depende mucho cómo es la barbotina. ¿Qué es la barbotina? La barbotina no es nada más que la arcilla con un porcentaje de humedad por encima del 40%. Es como, ni siquiera es vaso. Si no es una sopita de arcilla, podría decirse así. Y se divide en dos grandes procesos. Aquí necesitamos sí o sí de los moldes de yeso. Importantísimo. Si hablamos de los moldes de yeso, necesitamos el armado del molde, el talqueado. Hay que meterle talco entonces antes de la barbotina. Esto sucede cuando el molde ya tiene algún tipo de uso. Cuando el molde de yeso ya está humedecido, no va a liberar fácilmente la arcilla. Entonces hay que talquear. Hay que hacer el proceso de drenado, ¿no? Hay que, el proceso de desmoldeo. Armado del molde, talqueado. Obviamente vamos a introducir el molde a la barbotina. Una vez que ya tenga el espesor que queremos, renamos, vamos a drenar la barbotina, desmoldeamos. Es importante secar el molde y hacer un control de calidad del molde. Esto solamente hablamos del molde de yeso. Si hablamos de la barbotina, ah, ya, los procesos, molienda, hay que moler. Ah, en este caso, sí o sí la molienda es húmeda. Y la molina también va a garantizar de que absolutamente todos los componentes de la barbotina, que es caolín, talco, bueno, más que caolín, bueno, más que talco está pero en feldespato, caolín, feldespato, arcilla, como tres componentes principales en la molienda, tengan una distribución lo más homogénea posible. Una vez que se, que se va a producir la molienda, se llevan a tanques donde se produce el madurado. El madurado, entre comillas, es un proceso en el cual se va, por proceso de agitación constante, se activan, se cargan las, los átomos y las partículas de arcilla. Y esta, este, esta carga va a producir una mejor adherencia, ¿no? Un mejor aglutinado. Se hace el colado en barbotina. ¿Dónde colamos? En estos moldes de yeso, ¿no? Después del talqueado. Entonces, hacemos el desmoldeo, como está acá el desmoldeo. La pieza de barbotina tiene que secarse. Después de secarse la pieza, hay que lijar y pulir. Después de lijar y pulir, se esmalta. Después de esmaltar, se sinteriza y se hace un control de calidad. Ojo, para, según el tipo, obviamente, de barbotina, nosotros vamos a hacer barbotina exclusivamente con arcilla. Pero si hablamos de los sanitarios, la, en este caso, la mezcla de barbotina tiene arcilla caolinítica, tiene arcilla con material orgánico, tiene feldespato, tiene talco. Estos son los componentes básicos para una buena barbotina que se emplea para ser sanitarios. ¿Sí? Dato importantísimo. También puede haber barbotina 100% arcilla. Sí, nosotros vamos a hablar con ese tipo de barbotina 100% arcilla. Y yo creo que más adelante, tal vez con otro curso, ya hagamos la barbotina que se emplea para ser efectivamente los sanitarios. ¿No? Bien. ¿Qué más podemos decir entonces al respecto? Colado y procesamiento. Ahora vamos a ver una por una. Ya sabemos que la murienda no puede hacerse en unos molinos que tengan revestimiento revestimiento metálico, tiene que ser un revestimiento cerámico. Eso es importantísimo. ¿Sí? No a un metálico. Y las bolas, sabemos que tienen que ser bolas de caolín, ¿verdad? Ahí están bolas de caolín. Son bolitas blancas. Muchas veces también se puede hacer un revestimiento de goma. Sí, conviene que sea un revestimiento de goma también. Así no va a haber, no van a ingresar ningún tipo de partículas que vayan a contaminar la barbotina. Envenenar la barbotina, dicen algunos. Sí, también se puede emplear. ¿No? No existe. Puede tener que tener un revestimiento completamente de goma el molino. Todo este revestimiento, lo que hemos pintado con azulito, y puede ser todo el revestimiento de gomita. importante. Aquí vamos a ver una pequeña introducción a operaciones de molienda. Este es un dato clave. Si hablamos del interior del molino, siempre, 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 la mitad del volumen interno tiene que estar vacío. La mitad. de la otra mitad, la, un cuarto, obviamente, sería un cuarto de volumen total, va a ser las bolas y el otro cuarto va a ser la carga. A ver, hacemos entonces una operación mental sencita. Si el volumen tiene, el volumen interno del molino es de 100, ya, 100, vamos a ir sentimos, ya, 100 metros cúbicos, por decirlo, por dar un número cualquiera, para que se entienda, es 100, puede ser metros cúbicos en este caso, por decirlo así, no, es bastante grande 100 metros cúbicos, pero pondremos un numerito solamente para que se entienda. De los 100, 50 no tiene que cargarse, el molino se carga hasta la mitad, solamente voy a cargar 50 o 55, conviene que sea 50, ya, de los 100, solo cargo 55, ya, 50, de los 50, 25, es bolas, de caudín, y el otro 25, es la carga. Yo me he encontrado en plantas en las que, por no saber operaciones de carga, decían que este hay que cargar al top, hay que cargar al esquí, tiene que ir choceando, decían esto, ¿no? ese es un error fatal, porque si te está cargado al tope y no hay espacio vacío, ¿con qué espacio va a moler? No va a haber espacio para que las bolas puedan moverse libremente al interior del molino, mucho cuidado con ese tema, hay personas que sin conocer la sorpresa de molienda y hacen algunos ajustes en la operación y eso va a producir obviamente errores fatales, errores bastante fatales, mucho cuidado con ese tema, ¿no? Ustedes se ven en esa posición, cosijan, por favor, el 50% es vacío, 25% bolas, 25% ¿no? Y dijimos nosotros que la humedad siempre está entre el 45% y el 55% tienen acá vamos a hacer un coste que muevemos esto, estas son las bolitas que queremos fabricar, vamos a fabricar yo creo que en la carrera estas bolitas de Caolín como un proceso de investigación también para tal vez más adelante intentar ya poder comercializarlas, ¿no? Utilizar problemas al interior de la carrera, es importante hacer esto, ¿sí? Fabricación de bolas de Caolín. Uy, estas bolitas aunque no crean son bastante cotizadas en nuestro medio como casi todo, ¿no? No existen empresas que fabriquen este tipo de productos, no existen y esa es una gran ventaja, si investigamos, desarrollamos los productos también podemos comercializarlos al interior de una industria cerámica altamente demandante, ¿no? Listo, esa es la molina, madurado y ya sabemos, una vez que ya hemos drenado la barbotina lo colocamos en unos tanquecitos de agitación ¿no? Estos tanques de agitación están ahí, aquí es donde se van a activar, se van a cargar las partículas, ¿no? Las moléculas eléctricamente también se van cargando y esto va a mejorar las condiciones de cohesividad de la pasta de la barbotina y después colamos, ¿qué es el colar? Ya saben ustedes, ¿no? Las damos, introducimos en el moldecito, esperamos que gase espesor de pared, como ven acá, gase espesor de pared, vamos a evacuar la barbotina que ha arrestado y tenemos la pieza hueca, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, una piecita hueca, para esto, obviamente, en estos tanques necesitamos bombas loderas, bombas de barbotina, las bombas van empujando la barbotina hacia los tanques, aquí en el tanque se produce la agitación como tal, ¿no? Es bastante interesante, es muy bonito el procesamiento en barbotina. Esta es la barbotina, miren ustedes cómo está practicándose la barbotina, sí, sí, escucho. ¿Y cuánto tiempo tenemos que esperar o cuánto tiempo, ya deben saber, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para vaciar, para que quede hueco? Porque yo creo que si nos pasamos va a quedar sólido, ¿no? Ahí está. Muy buena pregunta. Lo hemos hablado también en clase presencial, pero lo decimos aquí, ¿no? Generalmente, el tiempo depende del estado del molde. Mira, ¿qué estoy vaciando? Con el molde es muy nuevito, nosotros, allá en la fabricación de cemeterios, le dábamos unos 45 minutos para agarrar un espesor de pared de más o menos 1.8 milímetros, casi 2 centímetros, ¿no ve? Así era, 1.8, más o menos, ese era el rango, 45 minutos, porque el molde era seco, el molde estaba nuevito. Cuando el molde empieza a humedecerse, obviamente, hay que darle más tiempo, entonces, los moldes que ya estaban a punto de botarse porque estaban muy humedecidos, tenían aproximadamente un tiempo de permanencia que aquí era barbotina, era de una hora y media a dos horas para quedar en el espesor de pared también de más o menos 1.5 a 1.7 milímetros, ¿ya? Ese es el tiempo de permanencia. Para eso, hay un ensayo para el control de espesor de pared que con ustedes lo vamos a hacer allá en la carrera, ¿no? Por eso, trabajen bastante en sus moldecitos para que aprendan mucho cómo hacer este trabajito, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué hace el tiempo para mí? ¿Se entiende? Sí, ¿alguna pregunta más? Ya, ok. Estos son los tanques, miren, de agitación. Ahí, ahí, la barbotina va dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y va a estar siempre de madurado, ¿no ven? Va a estar madurando y la barbotina y de aquí vamos a mandar por bombas ¿a dónde? Al proceso de colado. Mira, aquí están, ¿no? Aquí están los tanquecitos que están agitándose. Es así como va a agarrar espesor. Bajemos la barbotina agarra espesor. En este espesor dijimos que más o menos dura desde 45 minutos a una hora y media, dos horas, dependiendo mucho del estado del molde, ¿no? Eso hay que tomarle en cuenta. ¿Sí? El colado, que ya sabemos que es para darle espesor a la pieza, se produce mediante esta batería, es un piping de barbotina y con unas mangueritas vamos a introducir la barbotina por la parte superior. Esto tiene que llenarse al tope de barbotina y vamos esperando de que esto, la barbotina vaya tomando forma, ¿no? Vaya tomando cuerpo, se vaya formando espesor de pared. aquí está, ¿no? Dentro del molde ya está como unos entre 45 minutos y el molde es nuevo a las dos horas que ya dijimos, ¿no? Esto es como se hace. Miren ustedes el complejo, ¿no? mangueritas para cada moldecito. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué más? ¿Cómo hacemos el desmoldeo? Miren, aquí lo que está con rojito es la pieza. Este es un pedestalcito de lavamanos. El molde es todo esto, lo han pintado con azul para que no se humeste desde afuera. Sí, entonces que se humete solamente por dentro, ¿no? Ya le han pintado acá. Es así como se separa. Todas las partes se van separando y quedamos esta pieza. En el caso del inodoro que es esto que está no se marcanito, es toda la piecita que tenemos acá. Ah, en este caso esta es la pieza para elaborar el molde de yeso. Ah, es lo mismo que ustedes han hecho, ¿se acuerdan? Claro, ingeniero, a ver, vamos a verlo acá. Según lo que ustedes han hecho, voy a mostrar uno de los datos que hizo su compañero. Aquí está. Sí, vamos a pegarlo ahí mismo, lo que ustedes han hecho. Ok, aquí está, es esta misma piecita. Esto es lo que hizo Iván. Es lo mismo. Para obtener el modelo, este es el molde, ¿no ves de yeso? Esta es la pieza. Igual también se tiene un modelo del inodoro, cómo es la forma del inodoro, cómo es la succión del inodoro y demás, ¿no? Todo el inodoro está ahí. Se sella, como en el chequete de las cajitas, ¿no es cierto? Se sella y se vacía el yeso. Es lo mismo. Por eso que yo estoy enseñando acá a ustedes, también se aplica en procesos industriales. Eso, para que lo tengan muy en cuenta, ¿no? El procesamiento es el mismo. Sí, en este caso son los cuerpos, ¿no? el lateral derecho y el lateral izquierdo. Ahí estamos viendo esto. Bien, en el caso de lavamanitos, que es lo que queremos hacer también con ustedes. Esta es, ¿no? Esta es la partecita del cuerpo, la otra partecita, y es así como se va elaborando el moldecito de yeso para tener la pieza. Para sanitarios, lo mismo. Bueno, en este caso, este y a todos, este es el molde de yeso, y aquí ya tenemos la pieza de barbotina que hemos liberado del molde. Esto depende mucho de cuál es el molde, ¿no? El modelo en sí de sanitario, depende mucho de ese molde. La tapa de secado es así como se seca, miren. Tenemos ahí depositados en callitos para que vaya secando. Estos, estos sí, generalmente, ya he visto que se hacen en secadores artificiales, un secador artificial, pero en un tiempo un poquito más largo, no es tanto como en el ladrillo, ¿no? Porque aquí sí, si hay alguna fisura, efectivamente la pieza va a tener algún tipo de problema. Aunque aquí todavía se puede curar, como es barbotina, agarramos una lechadita de barbotina y podemos ir curando donde hay fisuras y demás. Aquí todavía puede curarse, ¿no? Y después de hacer ya el secado, el esmaltado, ¿no? Ah, para el esmaltado. El esmaltado siempre se hace manual. Yo he visto algún esmaltado automático con máquinas, pero casi siempre es manual. ¿Cuántas manos se añaden? Esto se añade, generalmente, tres manos se añaden, ¿no? Tres manitos se hacen a la pieza como tal, ¿no? Y se hacen en cabinitas, como ven acá, en esta cabinita existe un extractor aquí de polvos, pues la persona aquí no tiene ningún tipo de PP, pero no, si tendría que tener por un pulmosán, ¿no es cierto? Esta es la persona 7, es un buen trabajo, esta es la persona no. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Para el esmaltado. Y después que ya está esmaltado, ya sabemos, ¿no? La curva de quema, ingresamos al horno, en este caso tenemos un horno tipo túnel, por un lado ingresan las piezas que están ya secas y esmaltadas y por lo que lo hacen las piezas ya sinterizadas. Entonces, la clave del proceso, la maduración, una vez que la rotina está hecha, tiene que estar siempre en constante movimiento. Para madurar, la rotina aquí en momentos lentitos, solamente hay que evitar que se precipite, pero aquí va girando esto de forma lenta, ¿no? La colada, en la colada, controlar el tiempo para que no es posar de pared, ¿no es cierto? Hasta sacar la pieza ya una vez que esté bien formadita. Incluso aquí se puede ir curando si hay algún tipo de fisuramiento porque es barbotina. El esmaltado y el armado en el horno, ojo, conviene que entren la mayor cantidad de piezas, obviamente, bien distribuidas, bien armaditas en el horno. ¿Por qué? Porque si yo prendo un horno grande para fundir o se interesar en muy pocas piezas, estoy bajando el rendimiento al horno. Por eso es que se coloca la mayor cantidad de piezas, ojo, pero les decía, las piezas no tienen que estar pegadas. Si esta pieza está chocando con esta pieza, el esmalte se va a pegar y ahí sí no hay forma de separarlos. Eso no sucede en los ladrillos. Como el agrillo no tiene esmalte, el agrillo tranquilamente se libera de la otra pieza sin problemas, aunque esté uno sobre otro. En los sanitarios no, no pueden estar en contacto. Están en contacto, se pegan, el esmalte se pega y por ende la pieza ya se ha perdido. Ok, hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta.